Argentina, el mundo es tuyo. El auge de la diplomacia pública tiene que ver con las buenas prácticas ciudadanas. Lo que podemos hacer a veces es mucho más tangible el granito de arena de lo que nosotros creemos que es. Estamos con Mariana Mangiarotti. Tiene la gentileza no solo de visitarnos, sino de invitarnos a pensar. Recién hablábamos con el doctor D'Alessandro sobre algunas reflexiones de fin de año sobre lo que pasó. Y ahora vamos a hablar sobre lo que nos puede llegar a pasar si nosotros estamos de acuerdo. Hola, Mariana. Bienvenida a La Bestia. Bienvenida. Gracias por la invitación. No, por favor. La verdad, estamos muy contentos. Cuando viene gente piola que nos invita a pensar, siempre nos parece que está bueno en la diaria. Está que los baches, que los impuestos, que la sesión extraordinaria, que las retenciones. Para la gente gran la retención de líquidos, ¿viste? Por supuesto, depende de lo que pasa. Pero tomar un instante para poder pensar algunas cuestiones siempre está bueno. y el verano siempre tenés relaciones tóxicas. Viste que siempre hay libro para el verano, ¿viste? Estos que nos hacen pensar, es tan buenísimo. Argentina, el mundo es tuyo. ¿De qué va esta obra, reflexión, informe? Es un libro para tener e ir leyendo a poquito, porque tiene mucha información que los argentinos no estamos acostumbrados. Nosotros lo único que estamos acostumbrados es a cambiar cada cuatro años de gobierno, que nos suban impuestos, que el país no va, que el país va para adelante, que el país va para atrás. Entonces, yo lo que analizo es cuatro casos en profundidad de países que tuvieron crisis profundas, que salieron, que se hicieron millonarios, millonarios, no es que crecieron. Sostienen su posición de prosperidad económica a través de más de 20 años. Pero además, los políticos trabajan en la felicidad de los ciudadanos. Por ejemplo, Australia, España, Colombia, que explico cómo salieron de la FARC, del narcotráfico y todo, es uno de los países que más posiciona en el mundo de los latinoamericanos. Y Australia no solo posiciona en los países de mejor desarrollo económico del mundo, sino que está en los rankings de Naciones Unidas el mejor país de felicidad, entre los mejores. Eso es lo que tenemos que buscar. Pero, ¿cómo? Pensando un país a 20, 30, 50 años. No podemos pensar cada cuatro años. Pues es que recién hablando, hacíamos una entrevista con el analista del día, y decíamos, cuando fue lo de los cambios de los protocolos del Ministerio de Seguridad, justo ahí hablamos con Bullrich nosotros, y bueno, por supuesto, expresaba la preocupación y demás. Ahora, claro, a sabiendas que era tan resistido por otro sector, si como dirigente de verdad crece en la alternancia, en tiempos de democracia, si cuando no necesitas los votos para sacar una ley, no le pedís igual la opinión al otro, es cantado que cuando cambie, te lo vuelan. Más en los países que tenemos procesos democráticos e instituciones débiles todavía. Sí, no somos maduros para nada. Somos muy maduros, pero hay algo que habla Facundo Amane siempre, bueno, lo que decía es la alternancia. Lo que yo demuestro en este libro es que en esos países ha seguido la misma estrategia de país a través de diferentes ciclos de gobierno, de diferentes ideologías. Obvio, sí. Hablando de Estados Unidos, que es el más emblemático, Obama y Trump parecen muy diferentes, pero la estrategia de país es la misma. Claro. Y ¿sabes cómo? ¿Quién dirige la estrategia de país de Estados Unidos? Hollywood, en Pentágono y Washington. ¿Y en qué pasa en Europa? En Europa está la realeza que silenciosamente va dirigiendo como... Absolutamente. Y nosotros no tenemos, ¿qué tenemos? Nos tenemos a nosotros la ciudad. La tenemos a Mirta, a Mirta, a Vista que les dice que reta a los presidentes. No, pero ella también tiene su opinión política. Nosotros tenemos, lo que tenemos nosotros son los ciudadanos, tenemos que construir una ciudadanía fuerte, que no participe cada cuatro años solo con el voto, sino que tenemos que participar todo el tiempo y marcarle a los políticos qué es lo que queremos y lo que no queremos. Lo que pasa es que tampoco tenemos una mirada más profunda sobre lo que son los procesos democráticos. Acá parece simplemente que estamos eligiendo quién nos va a robar los próximos cuatro años. Exacto. Así de triste es. Así, exacto. Eso es lo que hay que cambiar. Pero ¿pudo Colombia salir de las FARC? Ahí lo explico detalladamente. ¿Pudo salir de las FARC? Empezó a ser próspero económicamente. El turismo. El turismo es la herramienta más poderosa que hay para integración, paz, pero para desarrollo económico y felicidad. El turismo es la única industria del mundo, la que más crece. Aparte, estuvo creciendo un 7% anual. No sé en Pinamar cuánto está creciendo y ahora va a bajar un poco porque va a mermar, pero va a estar siempre creciendo más que la economía mundial. Bueno, es la única industria que permite sacar de la pobreza a una familia de una generación a otra. ¿Qué esperamos para desarrollar una revolución emprendedora de turismo en todo el país? Por suerte, este libro lo leyeron tanto Macri como Alberto Fernández y les ha gustado. Vamos a ver qué accionan. Hola, Marian. A la hora de pensar este tipo de situaciones, la verdad que cuando uno está en el plano del diagnóstico, siempre es más sencillo tener la posibilidad de coincidir. Ahora, claro, cuando vos tenés... La vez pasada hablábamos con Gómez Centurión o no me acuerdo si era el doctor Spert, que decía, no, que tal cosa, que tal manifestación. Y vos ves a veces a chicos que son por ahí más de centro-derecha, que dudo mucho que por ahí tengan la capacidad de negociación o de gestión para ir a plantarse. La gente de camioneros que te está cortando una ruta, cuando ejerces el poder, decirle, bueno, un poquito para acá y esto no, y este sector se te calienta y estos son los que te dan los votos en el Senado. Entonces, en la diaria, después realmente se genera una situación de complejidad que el sistema te imposibilita, incluso cuando suponemos que tenés buenas intenciones a la hora de administrar los dineros de los contribuyentes, un corsé bastante difícil de salirte. ¿Sabes cómo empieza? En los pueblos y en las ciudades, que es donde el más cercano tiene el público, la gente, de cambiar su entorno. Cuando empieza a cambiar su entorno, entonces eso se empieza a elevar, porque el presidente siempre depende de las provincias y de los pueblos. Él no domina, porque... Yo te lo muestro, hoy te viste una nutricionista. Las empresas, hay una empresa de azúcar que se fundía porque la gente dejó de comer azúcar. Tuvo que empezar a fabricar otra azúcar. Entonces el político, cuando la gente ve, cuando ve que la gente reacciona, que esto es lo que pasa en el mundo, la reacción de la gente, hay países donde han cambiado políticas públicas porque la gente reaccionó, te digo, siempre pacíficamente. Lo que está pasando en Latinoamérica, estas revoluciones, no es saludable, es muy primitivo. Siempre, más con internet, hay muchas maneras de expresarse. Pero hay algo que hay que escuchar a Facundo Amanes. Facundo Amanes habla de la evolución de los genes y de cómo las sociedades empiezan a ser maduras y cuando la sociedad empieza a ser madura, empieza el país a mejorar. Es difícil. Lo importante es que los políticos están leyendo el libro y están como cambiando un poco la cabeza. Va a costar. Ahora, Mariana, lo que vos me decís es una situación en la cual nosotros estamos bastante experimentados. Las bases comunitarias de nuestros pueblos, porque bueno, sí, somos ciudades muy bonitas, somos ciudades que tenemos mucho atractivo, pero desde la matriz social tenemos una impronta comunitaria vía marcada donde tenés la gente que trabaja en el set, que trabaja un montón, la gente camarones, la gente bomberos voluntarias, las bibliotecas. La verdad, cuando se incendió Valeria, como sería todo corriente, la gente, ¿cómo corría? Por supuesto, por supuesto. A estas ciudades las han hecho los vecinos. Ahora, incluso en las experiencias de participación comunitaria exitosa, como son las municipalidades de la costa, que incluso hasta la autonomía tiene que ver con una gesta de vecinos, es exitoso, pero no tiene un correlato para arriba. El techo, que no parece de cristal acá, el techo es el ámbito municipal, en el interior, porque en el conurbano, la estructura de la política. Bueno, el conurbano siempre lo tenés que sacar aparte, porque yo fiscalicé en Merlo y ves la estructura que hay. Por eso. Pero hablemos de lo que vos decís. Empezamos desde las bases. Bueno, ok, Macanudo, la base lo hace bien. Nuestro municipio funciona bien desde el punto de vista de cómo se involucran los vecinos. Ahí lo que tiene que hacer es, el político local, tiene que tener una muy buena relación con el que tiene arriba, por más que no sea una relación de diálogo. Y siempre en negociación uno tiene que ceder. Si el otro no cede porque es más difícil, empezar a ceder. Ya sabes muy de dialogar, así que creo que lo va a lograr. Pero eso es lo que los políticos tienen que cambiar. Les llamaron la grieta, que la grieta es algo que les sirve a los políticos para juntar votos. Pero si los políticos empiezan a dialogar, pero dialogar pensando en el vecino, no dialogar pensando en uno. Eso va a ser el cambio, porque realmente es el cambio que necesitamos, que los políticos actúen de verdad en el vecino. Actúen de verdad. Entonces eso se va subiendo. Y él va a ganar más votos así, en vez de pensar que se suma el voto a la de Buenos Aires. La reta piensa... ¿Sabés qué? La reta te lo pongo como ejemplo. Ayer decía Novaresio, dice la clave que tiene la reta, aunque hay muchos puntos que entiende Flacos, lo que tiene que ver con el acento de algunos sectores que están postergados con el presupuesto que maneja el gobierno de la ciudad. Pero es un tipo que en vez de ponerse el traje de gobernador, vive con su obrero de intendente. El tipo de labura de intendente. Pero te lo digo la verdad, nosotros no sabíamos, yo trabajaba con él, íbamos una vez por mes a reuniones de seguimiento donde te mide con semáforos colorado, verde y amarillo. No para retarte, sino para decirte, ¿qué necesitas para que lleve a verde y que llegue a más vecinos? Entonces él al otro día, todas las semanas, que nosotros no lo sabíamos, va y recorre todas las zonas. Todos, todas las semanas está recorriendo. Y vas sin guarda falda, con un chofer, nadie sabe que se va. Entonces vos vas y le decís, bueno, en tal esquina quiero hacer esto. Ah, tenés a Ana Rosa viviendo en la esquina, tenés un taller mecánico a la vuelta, ya sé dónde es. Y es una ciudad enorme, ¿eh? Claro, claro. Entonces él gobierna, ¿por qué gana? Gobierna pensando en los vecinos. Y esto de que Lámez estuvo peleando, ¿le va a enseñar a él a llegar a los lugares donde vos decís? Que llega, pero le falta más. Bueno, me has hecho la sugerencia, me has explicado cómo debería ser. Acá nosotros justamente hablábamos ayer de cuestiones que no son recurrentes y lo que pasa acá, vos que estás mirando ahora el canal local, o nos estás mirando por la plataforma, seguramente vas a tener puntos de coincidencia con lo que te pasa en tu ciudad. Los tres intendentes de acá, donde incluso hasta tienen más o menos buena relación, dos de ellos coinciden con el espacio político, el intendente de Santona y el intendente de Yesa, que es donde cambiamos los dos, aunque uno es el PRO y otro es radical, no logran ponerse de acuerdo para tener una gestión seria y constructiva para resolver el problema del basural. Como este, tenemos dos millones de problemas. Contame casos, contame casos exitosos donde esto haya pasado, porque la verdad que empezamos, tratamos de ser buenos vecinos, separamos la basura, vamos a las islas ambientales, vamos a la cooperadora de la escuela, estamos en el refugio de animales, o en el club donde vos estés. Bueno, muere en la intendencia, por capacidad, vocación o lo que sea. ¿Cómo ha pasado en algunos países donde esto logró revertirse? Porque la experiencia que tenemos acá... España, que vamos a hablar de un país turístico, España es líder en turismo, el turismo ya no se envía en cantidad de turistas, sino en ingreso económico. ¿Cuánta plata es en el destino? Pues si lo me dicen en cantidad de turistas, te invaden. Bueno, España es líder en ingreso al turismo, y ¿sabes cómo lo hace? Trabajan, pero desde el gobierno nacional, con los diferentes pueblos, ayudándolos en una red de ciudades para que ellos mejoren en todas sus áreas. Usan mucho la tecnología, y mucho las encuestas. Entonces, van a los pueblos, usan toda la tecnología que pueda haber para solucionar algo, hacen encuestas, ven lo que quieren los vecinos, y empiezan a ejecutar. ¿Qué pasa? Los medios también los van persiguiendo, y le dicen, mirá que la gente está necesitando esto, mirá que la gente... Es otra manera, es otra idiosincrasia. Pero si vos pensás en los vecinos, te tenés que poner de acuerdo. Y como decía antes, tiene que ser... Bueno, España es muy emblemática, trabaja mucho por ciudades. Por eso te decía esto de que empieza por las ciudades. El gobierno nacional de España, sea el que sea, trabaja en las ciudades. Tienen una empresa para turismo estatal, que se llama Segitur, que tiene que brindarle servicios a todas las ciudades, en todos estos temas que decís, medio ambiente, tecnología, turismo, pero a los pueblos y a las ciudades. Y después eso se hace una red de ciudades. O sea, también viene de arriba, ¿no? Bueno, pero por eso, con el nivel de dirigencia que tenemos en la Argentina, esto es posible, porque incluso en algunos lugares se ha intentado, con experiencias algunas buenas, otras malas, desaltar a la política partidaria a través de lo que son los EMTUR, los entes de turismo y demás, que en algunos han estado hasta intervenidos porque se han metido, la verdad que hay hipótesis de conflicto en más lugares de los que quisiéramos. Sí, bueno, esto tiene que cambiar de a poco, si no, nunca vamos a salir. Ahora el país no tiene caja, no tiene plata. Si el político no empieza a pensar un país a largo plazo, que le va a servir a, si a Fernández le va bien, no van a seguir votando. Ahora, y la gente está mucho más, escucha más. Ahora le falta al político escuchar. El Estados Unidos es el poder de la escucha. Sí. Viaja, yo siempre hablo del poder de la escucha. El político tiene que empezar a cambiar, si no, no lo van a volver a votar. Sí. Mirá lo que le pasó a Macri Macri, se pensaba que ganaba. Mirá la gente como le dio el batacazo. Lástima que no actuó antes, cuatro años antes. O sea, tienen que empezar a negociar y es verdad que nosotros tenemos que hacer fuerza de la ciudadanía con los valores. Les recomiendo a todos el último capítulo que se llama Consideraciones Finales, que explico los valores que tenemos los argentinos, que son muchísimos, cuando viajas te lo das cuenta, pero los tenemos como individual y como familia y no los tenemos en sociedad. Y te das cuenta cuando viajas que las comunidades argentinas son muy unidas y yo puedo estar sentada con otro de otra ideología y no me peleo y me uno. Eso es lo que necesitamos acá. Es verdad que falta eso. Pero también falta un cambio en la dirigencia política. Hay que elegir gente que vaya por otro camino. Pasó. Pasó en Australia hace 20 años y vienen creciendo. Pasó en Colombia. Pasó en España. España es cuando empezó una estrategia de internalización en plena crisis de 2008. No tenían un peso y empezaron a unirse todos los sectores en un consenso nacional. Cuando están las crisis es la oportunidad. Sí. Pero es verdad que son los ciudadanos y también los políticos. Pero bueno, es la única manera que tenemos que salir. Es la única manera. La verdad que la capacidad de dinamizar que tiene el sector turístico es impresionante y sobre todo ahora que el ambientalismo afortunadamente está de moda, el turismo sustentable, el modo de desarrollo sustentable de distintas ciudades, la verdad que es una gran posibilidad, una linda invitación para que incluso cuando estás trabajando desarrollando tu actividades económicas puedas aportar, tal vez sin saber, para lo que es una clave de desarrollo para el país. Argentina, el mundo es tuyo. El libro de Marian está buenísimo. La verdad que nos encanta tener la posibilidad de pensar de manera conjunta y de una manera propositiva para poder encontrar claves que nos ayuden a enfrentar desafíos que son tan complejos. Muchísimas gracias por la charla. Súper interesante. No, por favor. Le vamos a pedir que nos lo dedique y lo vamos a sortear acá entre las bestias, bestios y besties. Viste con milanesas de soja lo que sean acá, lo que queremos es reflexionar de manera conjunta. Muchísimas. ¿Hasta cuándo se queda usted? Hasta Reyes. Después hay que volver. Se queda hasta Reyes. Bueno, la producción te rompió el collar, ¿no? Ok, no importa. Bueno, bueno, cosa que pasó desde la previa, no pasa nada. Es la producción de Luisina, nuestra productora asesora de moda. Así que, Lu, bueno, te demos un collar. Un besito para todos. Muchísimas gracias por venir. Gracias.